En una nueva vuelta de tuerca en el conflicto familiar entre Alessandro Liquillo y Bárbara Rey, el primero ha lanzado fuertes críticas surgiendo que la reciente polémica es simplemente una estrategia premeditada dentro del ámbito familiar. Alessandro, visiblemente molesto, expresó en Telecinco su esceptísimo sobre la situación que rodea a Bárbara Rey y sus hijos. Según él, el acto de caída de la actriz en un centro comercial y los posteriores eventos son una puesta en escena, lo que la compromete por completo. El lote del negocio familiar tachó el italiano quien no escatima en comentarios negativos. Además, Alessandro Liquillo cuestionó abiertamente la autenticidad de la situación calificando el momento en el que Bárbara Rey apareció disorientada en un parking de Madrid como un momento de acting. Sofía Cristo, hija de Bárbara, proporcionó detalles adicionales sobre el estado de su madre en el programa Espejo Público. Según Cristo, tras el incidente consultó con un psiquiatra y un cardiólogo para abordar las preocupaciones de salud.